Las siete peticiones del Padre Nuestro son las siguientes. Las tres primeras son para Dios y las otras cuatro para nosotros. Dios, santificado sea tu nombre. Significa que reconozcamos que Dios es santo y debemos tratarlo de una manera santa, pidiendo que Dios sea reconocido, honrado y obedecido en todo el mundo. Venga a nosotros tu reino, es decirle a Jesús que venga a reinar sobre nosotros, ya que su reino es justicia, paz y gozo al Espíritu Santo, pidiendo así que Dios sea reconocido y obedecido como rey por todas las personas del universo, reinando sobre nuestras almas para llevarnos un día a su reino en los cielos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pedimos la gracia de cumplir la voluntad de Dios, ya que como no somos capaces por nuestra propia cuenta de cumplirla, nos unimos a Jesús para que con el poder de su Espíritu Santo podamos conseguirla, ya que sabemos que al cielo entrarán los que hayan hecho la voluntad del Padre Celestial. Danos hoy nuestro pan de cada día. Reconocemos en esta petición que Dios es el que da alimento a todos los vivientes, tal como dice el Salmo 104, 27. Le pedimos que nos dé lo necesario para conseguir alimento para el cuerpo, dinero, buenas cosechas, etc. Y para el alma, gracias, ayudas. De todas formas, debemos recordar que el mejor pan cotidiano es la Eucaristía. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Necesitamos siempre ser perdonados, pues por nuestra debilidad no dejamos de pecar, pero también debemos perdonar. Aquel perdón de Dios no nos llegaría si nos negamos a perdonar a los que nos han ofendido o hecho el mal. No nos dejes caer en la tentación. Le pedimos a Dios que no nos dejen caer derretados por los caminos que llevan hacia el pecado, ya que ellos son siempre fruto de haber aceptado la tentación. Por eso siempre debemos orar, ya que es la única forma de obtener la victoria contra la tentación. Líbranos del malo, o sea, líbranos del maligno de todos los males pasados, presentes y futuros, de los peligros materiales y espirituales, y de todas las trampas del enemigo del alma. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido desagrado el video y hasta siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.